La UTV presenta un informe especial. La Rectoría Académica y la Facultad de Ciencias Médicas, con sede en Tegucigalpa y Valle de Sula, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid, realizan la presentación del libro Una Mirada Internacional a las Competencias Docentes Universitarias. En este proyecto de investigación echamos mano ya de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, porque ustedes se imaginarán personas de seis universidades, incluyendo una en España, los costos, ¿verdad? Se nos iba a ir prácticamente el financiamiento en la movilidad. Sin embargo, tuvimos el apoyo de cinco encuentros presenciales, pero también un sinnúmero de encuentros virtuales, ¿verdad? Desde videoconferencias, foros electrónicos, conferencias por Skype, y en la última etapa ya de revisión editorial del libro, que se echó mano de herramientas como el Google Docs, para poder trabajar simultáneamente diferentes personas. Entonces, este uso de las tecnologías permitió que el propio equipo de investigación desarrollara nuevas competencias, porque me atrevo a decir que tal vez Rosa María y la profesora Paloma de la Autónoma de Madrid habían incursionado realmente en el uso educativo de estas tecnologías. Y eso permitió entonces que el equipo de investigación también desarrollara nuevas competencias en el uso aplicado a la investigación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Otro antecedente relevante que también está en el libro y en la investigación, es que se logró metodológicamente realizar una triangulación metodológica. Este anhelo de todo investigador de no quedarse únicamente con un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo de una investigación, sino de lograr realmente hacer una combinación de métodos, de instrumentos y un análisis de los resultados de la información, integrando una visión cual y cuantitativa. La investigación tiene también ese valor agregado, de que se logró realizar una verdadera triangulación metodológica en todo el proceso de investigación, de manera que el libro recoge todo el proceso, recoge el proceso y los resultados cuantitativos de la valoración de las competencias docentes en la carrera de medicina, pero también recoge la mirada cualitativa de los sujetos del proceso educativo, de los docentes y de los estudiantes. Y luego, sus conclusiones son producto de la triangulación entre los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos, lo cual significó un desafío metodológico muy fuerte realmente para el equipo de investigación. Otro elemento sustantivo es que el libro recoge también la sistematización del proceso vivido por el equipo investigador, que es una novedad también que no está presente en muchos de los proyectos de investigación, porque la sistematización no es recuperar la metodología, los procedimientos, es la autorreflexión de las personas que investigaron sobre su propio proceso de desarrollo como investigadores. Y también cuánto la investigación contribuyó a desarrollar nuevas competencias en el sentido integral, no sólo científico-técnicas, sino humanísticas. De tal manera que una de las riquezas del libro es que también tiene todo un capítulo dedicado a cómo nos vimos los sujetos investigadores en todo el proceso. ¿Qué aprendizajes tuvimos? Por ejemplo, es riquísima esa parte en cuanto a respetar la diversidad de ideas sobre un mismo asunto. O cómo el hecho de generar niveles de confianza que permitieron colocar problemas que iban desde el ámbito de las relaciones interpersonales hasta decir, yo no sé cómo se hace, y cómo eso movilizaba, entonces, como un colectivo, ¿verdad? Círculo de estudio, aprendizaje construido participativamente. Entonces, este elemento de la sistematización es también una parte valiosa que ustedes van a encontrar en este libro. Y un último elemento que también quisiera resaltar del libro es que no se queda, como también tradicionalmente se hace con las investigaciones, en las conclusiones y recomendaciones, sino que también ya se perfila en la última etapa del libro los lineamientos para un programa de formación de aquellas competencias docentes que fueron identificadas como más débiles en los docentes de las carreras de medicina de las universidades que participamos en la investigación. Este libro es fruto de más de tres años de investigación. Es el resultado de una experiencia de trabajo conjunto internacional entre las Universidades Autónoma de Madrid y la Universidad de El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras. Dania Kirkconnell, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.